Las áreas militares de los diferentes países suelen tener avances tecnológicos impresionantes. En este caso vamos a mostrar cómo es el avance en torno a los vehículos. Por cada proyecto de origen militar que acaba teniendo una versión civil, suele haber varios que quedan en el camino. Hoy les traemos algunos proyectos de los años 60 que acabaron activados. El todoterreno volador es el primero. Durante la Segunda Guerra Mundial, ambos bandos tuvieron la idea de fabricar un coche volador con el que esquivar mejor los obstáculos. Pero los únicos prototipos que se construyeron eran más un cruce entre un todoterreno y un helicóptero que otra cosa. En los 60, VAE System desarrolló un vehículo todoterreno capaz de dar breves saltos gracias a un sistema de hélices que estaban incrustados en su carrocería. Recortes presupuestarios en defensa acabaron dando un carpetazo al proyecto. La plataforma de despegue vertical llama mucho la atención. La mayor parte de los jets están pensados para despegar sobre una pista larga. Como modificar los motores de estos aviones era muy caro y reducía su velocidad en el aire, el ejército se planteó desarrollar una plataforma capaz de elevar un avión convencional hasta una altura en la que pudiese despegar sin problema. La idea estaba pensada para facilitar el despegue desde lugares remotos o sin pista de aterrizaje, así como para transporte aéreo pesado. Pero la lógica y el presupuesto se encargaron de cancelar este monstruo de 56 motores. Otro caso es el transbordador Sandwich. El nombre en clave de este proyecto era Mustard, es decir mostaza. Y la idea, en realidad, era bastante buena. Lo que se intentaba era no tener que desechar los motores que impulsan los transbordadores espaciales hasta su órbita. Para eso se diseñó este sistema de tres aeronaves unidas. Una vez en órbita, los propulsores estaban pensados para volver automáticamente a tierra y ser reutilizados. Se decía que utilizar el Mustard hubiera ahorrado 20 o 30 veces el presupuesto utilizado para los cohetes Saturn. Pero la idea estaba probablemente adelantada a su tiempo. Nunca pasó de la mesa de diseño. Un caso singular es el del avión de pasajeros de despegue vertical. La idea era diseñar un avión que fuese capaz de despegar en vertical, ahorrando así la necesidad de construir pistas y más pistas en los aeropuertos. El avión, sin embargo, no podía utilizar propulsión dirigida, sino que se basaba en una hilera de turbinas en su panza. Al final, el sistema era demasiado caro y poco práctico, porque limitaba mucho el número de pasajeros que podía transportar. Y así, terminó siendo cancelado. El avión Hércules también forma parte de este grupo. Durante la crisis de rehenes de los años 80 en Irán, Estados Unidos intentó modificar aviones de carga para que fuesen capaces de aterrizar en pistas muy pequeñas. Para eso, dotó a varios aviones Hércules C-130 de propulsores con los que frenar y acelerar en una distancia récord. Durante una de las pruebas finales, un piloto encendió los motores auxiliares antes de tocar el suelo y el proyecto fue cancelado. ¡Gracias!